Pastor Alejandro, ¿es posible que algunas alabanzas no le agradan a Dios? Es posible. Todo es posible si puedes creer. Ojo que son derechos reservados. Es posible. Las canciones mata fe. Hay canciones, hay alabanzas que están estructuralmente y doctrinalmente, teológicamente erradas. Y supongo, porque no soy Dios, que no le van a agradar. Pero por eso es muy importante estudiar y definir las letras de las canciones que se cantan en nuestras iglesias para ver si están bien o no. Pero yo supongo que una letra que no está doctrinalmente correcta ni teológicamente correcta, no creo que le vaya a agradar a Dios. Pero no puedo hablar por Él, perdón. Así que eso es algo que Dios puede definir. Pero desde el punto de vista humano, sí creo que hay alabanzas y canciones que no son del agrado del Señor. Hay un ejemplo, Ramón 5.23, que lo dice, ¿verdad? Quinta de mí la multitud de tus almodias y de tus cantares. O sea, no le gustaban a Dios porque esa gente cantaba una cosa y vivía otra. No solamente puede ser por el contenido de las canciones, que mata fe, como dijo ahora hermano Jonás, o porque la gente está cantando bonito, pero vive una vida inadecuada. O sea, entonces, ¿a Dios qué le va a gustar que le estén cantando? Te amo Señor y después vive una vida contraria. Pero la canción, la canción, te amo Señor, te amo Señor si le gusta a Él. Lo que tal vez no le gusta es el individuo que le está cantando. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Pero Él no las va a escuchar, dice, no escucharé las almohadas de tus instrumentos, quita la multitud de tus cantares. Por el individuo, por los individuos que le estaban cantando. Si alguien falso me dice, Pastor, ¿cómo lo aprecio? No me gusta ni lo que me dicen, ni quién me lo dice. Sí, por eso. Por eso, pero no. Si alguien te lo dice con una canción, que si te lo dijera tu hija, usted sí le acepta a su hija esa misma canción. A lo que voy es que... Pero es otra cosa la canción en sí, por ejemplo. Que una cosa es el contenido de la letra. Juan Carlos decía... Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz, en la clásica, ¿verdad? Que nos gusta, él hablaba de... Las canciones mata fe, cuando dice... Canta el primer himno, Dice, cuando Cristo vino a mi corazón, qué feliz fue ese día, ese gozo. Y pues canta el otro himno, dice, ven a mi corazón, oh Cristo. Dice, ¿qué pasó? En el primer canto estaba y en el segundo se fue. O llena mi copa y que son ríos de agua viva. O sea, ¿cuál es? ¿Tiene que llenar la copa o están fluyendo ríos de agua viva? Entonces, creo que sí hay que tenerlo. Es que hay un balance también, porque déjenme ponerle una foto aquí a todos. La iglesia pequeña en una zona montañosa, un grupito de gente en África, en algún lugar, hasta en Latinoamérica. Y le llegan a estas personas canciones que teológicamente, si cualquiera de nosotros la ve, sabemos que... Y hay muchas hoy, dicho sea de paso, porque hoy la alabanza y la adoración, en muchos aspectos, es muy romántica, pero teológicamente incorrecta. Pero a esta persona le están llegando estas influencias musicales de cualquier lugar y están cantando lo que saben, pero son personas que nunca fueron a un instituto bíblico y no conocen mucha teología. Pero, ¿qué pasa? Esa persona tiene un corazón puro y está cantando al Señor con lo que tiene. Yo no puedo decir que a Dios no le agrada porque está cantando una canción teológicamente incorrecta. Mi punto es, la alabanza es una expresión exterior y lo que Dios está mirando es el corazón. Entonces, quería traer un poquito de balance ahí, que después que aprendan y sepan lo que dicen y la carne es otra cosa. Él vio a Abel y a la ofrenda, las dos. Él va a ver lo que yo canto y por qué lo canto, cómo lo canto. Es que tú no puedes hablarle a una persona que no sabe mucho leer ni escribir y no tiene mucha educación y decirle que ahora a Dios no le agrada a esa persona porque está cantando una de las canciones de bandas famosas hoy que yo escucho. Digo, eso no está en la Biblia. Pero la persona tiene su corazón rendido a Dios. ¿Va a rechazar Dios esa alabanza? No lo creo. No, no la rechazo. Dios da el corazón del ser humano. Eso es lo principal. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que crecer. En ese crecimiento, en ese crecimiento, nosotros tenemos que escoger correctamente. Estamos crecidos. No podemos cantar canciones cuando no estábamos crecidos y volver a repetirlas. Pero este que acaba de recibir a Cristo, en el medio de una montaña, y entonces esos coritos raros que están cantando que son de Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ya vino ya. Dios lo recibe con beneplácito porque está viendo un bebé que está comenzando que todavía hay que cambiarle el pañal y darle la compota. Mira, oye, por último, perdóname. Hay un problema que yo veo. A veces yo veo gente en los medios, en iglesias a las que voy, a las personas que adoran, que son parte de grupos de alabanzas y adoración, en iglesias, que puedan escuchar que esto les sirva como una crítica constructiva. Se nota cuando el que alaba o adora está en la presencia o no está en la presencia. Se nota. Entonces, las personas que están en el altar, aunque están desplegando dones que tienen de música, de canto, de voz, si no tienen una vida que se acerca a Dios en privado, en adoración, Dios honra a la congregación que está adorando porque la adoración es del que entra, no necesariamente del que la presenta. Pero esas personas que están en los altares, hoy, métanse con Dios, señores. Pásense un tiempo en la presencia del Señor porque se nota cuando usted está ahí que usted está desconectado y está cantando otra cosa. Eugenio de Honduras nos dice que qué interesante conocer la relación que existe entre los signos del Zodíaco y Jesucristo. Me gustaría que se hiciera un programa especial sobre este asunto. Y antes de, como usted lo mencionaba, yo lo veo así con ganas de hablar un poquito del tema. En Enlace Plus, en Enlace Plus hay una serie de unos pastores amigos de la casa, Don Edwin y Ana Lucía Orozco, tienen un programa que se llama Dios TV, una serie ahí que se llama Dios TV. Hicieron un especial hablando acerca de las estrellas, cómo los cielos hablan, dice la serie. Así que usted lo puede buscar en Enlace Plus porque una cosa es la astrología, otra es la astronomía y conocer un poquito acerca de eso porque la Biblia menciona algunas cosas. Yo creo que va a ser muy interesante que usted lo pueda buscar. Los cielos hablan o los cielos cuentan y es de los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco. Así que hay una serie muy interesante acerca de esto, pero Pastor Juan Carlos también lo ve con ganas como de entrarle al tema. Yo soy Leo, entonces siempre soy dispuesto. O sea, el creer, hace mil años antes de Cristo que se podía dividir el cielo en diferentes casillas y en cada una ya sabía una constelación y luego creer que esa constelación de estrellas que usted ve en el cielo rige a la gente que nace en un lapso específico. Yo decía Leo porque en la forma en que el horóscopo se acomoda Agosto le pertenece a ese signo. Eso me parece totalmente absurdo. Creer que una constelación lejana donde yo estoy infiere la fecha que yo nací es determinada porque pertenezco a alguno de estos nombres, desde Aries hasta Pisces, no me parece que sea correcto. La Biblia sí habla de cómo en Babilonia, que es donde surge el zodíaco, bueno, zodíaco significa animales, ¿verdad? Ciclo animales, ¿verdad? So en griego. Entonces, en Babilonia surge esta idea, ¿verdad? Se asocia con animales el concepto de que la vida del ser humano es afectada por las estrellas, los astros. En vez de que los cielos cuenten la gloria de Dios, están enseñando que los astros rigen la vida de los hombres, lo cual es totalmente no bíblico. ¿Cuál relación hay con Jesucristo? No hay ninguna, ¿verdad? Porque Jesucristo es el creador de las estrellas. Entonces, dice Dios que Él les puso a ellas nombre. Imagínense, son millones de millones de millones y cada una tiene nombre. ¿Pero por lo de la estrella que guió a los sabios? ¿Por qué no menciona de esa manera? Solo una que se ve, ¿verdad? Que los magos de Oriente pudieron verla porque la astronomía, usted bien lo dijo ahora, Roger dijo muy bien al principio, de que ellos le llamaban astronomía, otros le llamaban astrología. Y a veces no era muy fácil saber cuál era cuál, pero yo sí creo que es un acto totalmente pagano, ¿verdad? Al creer que tengan alguna relación con nuestra vida. Yo soy cristiano, mi vida depende de Dios independientemente de cuál signo sea, ¿verdad? Ahora, creo que estamos de acuerdo, pero sí sería entonces bueno llevar a ver el programa en Enlace Plus. Ya hay un programa hecho. Ya hay una serie hecha acerca de los cielos cuentan de los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco. Muy interesante, porque ellos incluso fueron aquí a la Universidad de Costa Rica, hablaron con especialistas, que hay un observatorio, un planetario, y son especialistas en el tema, hablando un poquito acerca del movimiento de las estrellas. O sea, ellos se documentaron muy bien. Así que... Las constelaciones hablan, los cielos hablan de Cristo y de su nacimiento en su totalidad. El punto es que nosotros somos dirigidos por la palabra de Dios y no por lo que Dios creó. El creador es quien nos dirige a nosotros, que es su palabra. Este es el problema. La teología, claramente, el diablo siempre trata de dividir y de claramente ver como desvía. Desvía. Realmente los astros marcan y las estrellas marcan el nacimiento de Cristo. Y eso, si hay esta persona que hizo este estudio, que no sé quién es, me gustaría saberlo. Porque yo he hecho estudios básicos en esto y aunque las estrellas no nos guían, si hablan de Dios y si hablan en sí, de la manera que están formadas, hablan del nacimiento de Cristo. Me imagino que ya usted tiene la plataforma de enlace plus en su celular, Pastor Delgado. No sé. Si tengo que haberlo. Mejor no hago esa pregunta para no hacerlo, no tentarlo. Me retiro de la pregunta. Ok. ¿Sabías que con solo darle click en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.